Hola muchachos, buenas tardes, buenos días, dependiendo a la hora que vean el video. El helicóptero Apache, que están viendo ustedes en pantalla, Marruecos, quiere darle una nueva vitalidad, especialmente con el Tigre del Ejército Español. Es helicóptero que también nosotros conocemos. Hay buena sintonía y no es secreto de nadie en que Marruecos ha entablado buenas relaciones, especialmente con los Estados Unidos. Al final del año 2019, el portal Defensa, Seguridad y Corporación de la Agencia DSK, de Agencia de Cooperación para la Seguridad y Defensa, anunció que el Departamento de Estados Unidos había aprobado una venta de 36 helicópteros AH-64E Apache, todo el equipamiento necesario a Marruecos. Monto total, 4.250 millones de dólares. La venta y la propuesta mejoraría la capacidad de Marruecos para hacer frente a las amenazas actuales. El Apache marroquí, unos pocos más de seis meses después, en junio del 2020, se anunció oficialmente la compra cerrada, preliminarmente con 24 helicópteros. El acuerdo al que han llegado es, ambas partes es, se recoge a esas 24 aeronaves una opción de adquirir en los futuros, en el futuro 12 aeronaves más, para completar 36 apaches. En los últimos modelos desarrollados por la compañía, aeroespacial, con sistema actualizado de campo de comunicaciones, navegación, sensores y otras características de este tipo de aeronave de ala rotatoria. ¿Por qué es importante el tipo de helicóptero Apache? El Apache ha dado resultados fiables. Y aquí viene una propuesta que se ha dado vuelta y la hemos tenido en discusiones con ustedes a través de foro en vivo. Inglaterra va a dar de baja un grupo interesante de helicópteros Apache, no tan moderno, pero de cierta forma hay un grupo que se va a actualizar. Y también un grupo de Australia de los helicópteros Tigre. Por eso, los españoles, los homólogos españoles, algunos países europeos a través del consorcio Aerocopter, tienen la alternativa perfecta al Apache, que sería el ES-665 Tigre, un helicóptero de ataque cuyo comienzo se desarrolló en la década de los 80. El primer vuelo del año 1991 y puesta en servicio el año 2003. Algunos les gusta, algunos no, pero es un helicóptero hecho, pensado de cierta forma como una alternativa B a los helicópteros Apache. El diseño contempló varios modelos, especialmente pesados para algunos tipos de misiones. De esta manera nos encontramos con la versión HAP, Helicóptero de Ataque y Destrucción, HAP, Helicóptero de Apoyo y Protección, lo que se suma a otro tipo de modelo que España no tiene ninguna unidad. Del HAP, España cuenta con 18 unidades, que serían los helicópteros de ataque y destrucción, escuadrones dentro del ejército de tierra, a las que hay que sumar otras 6 unidades de HAP, que serían los helicópteros de apoyo y protección. Serían 24 aeronaves. Por eso es importante que en el mercado global, a nivel mundial, hoy día hay opciones válidas para los ejércitos. Puede ser una inversión a lo mejor cara, si lo miramos conceptualmente y queremos helicópteros de última generación, pero también puede ser una opción más económica, si lo miramos como helicópteros usados, especialmente el Reino Unido, que está en el año 2024, debería dar de baja. Ahora, el helicóptero Tigre, o Tiger, que también es un modelo, una opción, el Tigre, es una opción más económica respecto al tema del helicóptero Apache. Aquí, los aliados estratégicos de Chile, sería Australia. Recordemos que Australia dio de baja la mayoría de estos helicópteros. ¿Por qué? Porque va a pasar a ese helicóptero que también usted en la pantalla, al Apache. Entonces, las opciones o las alternativas comerciales a nivel global, hay varias. También, recordemos que la empresa CAI está desarrollando un tipo de helicóptero más económico que todavía que estos para opción artillada. Hoy día, hay mucho respecto a esto mismo. Por eso, los españoles tienen el Tigre español, que está prácticamente a par con los apaches, con una velocidad máxima en torno a los 300 kilómetros por hora, un techo de vuelo de 4.000 metros y un peso máximo entre 6.100 y 6.600 kilogramos, dependiendo del modelo. También, donde existen varias diferencias en aparatos tecnológicos, pues los Tigre, del ejército del aire y los ejércitos de tierra, no cuentan con lo necesario para controlar los UAB, aunque están equipados con sistemas de adquisición. Por eso, le digo que hoy día en el mercado global, hay varias opciones, varias opciones de comercios. Se puede tener el HUD, helicóptero Tigre, HAP, que es helicóptero de ataque y instrucción, el HAP, que es helicóptero de apoyo y protección. Son diferentes formatos, son diferentes opciones. Aquí, se ha dado una discusión bastante larga respecto a los últimos años en Chile, y esto viene del año 2000, si no recuerdo, mal recuerdo, 2014, para el grupo BABE, de apoyo logístico para las fuerzas terrestres del ejército de Chile. ¿Chile necesita helicóptero de ataque? Por supuesto que sí. ¿Es una opción válida? Por supuesto que sí. Y creo que hoy día es más que nunca necesario tener eso. Lo digo así conceptualmente de todo lo que está pasando en la Araucanía. Estaba leyendo un artículo respecto a eso mismo, de la posibilidad de mandar tropas a esa zona. Pero falta esto. Falta un poco este tipo de helicóptero. Alguien, no recuerdo, la persona que me preguntó en vivo el otro día, me preguntaba cuántos se necesitan o cuántas brigadas. Por lo menos, debería haber, por un mínimo, un lote de 12 helicópteros de ala rotatoria. Puede ser tigre, puede ser apache, usados, o puede ser la opción de la Corea del Sur. Ahora, el tema es dividirlos en brigadas. Seis brigadas, seis helicópteros, puede ser la zona norte y una brigada en la zona central. Ustedes me preguntarán para qué sirve este helicóptero. El sistema o el concepto multipropósito no tiene mucho sentido. Pero creo que hoy día es necesario tener en cuenta esto. Chile necesita este tipo de helicóptero especialmente para proteger los blindados, especialmente los Leopard. Hay un reportaje que sale en YouTube, incluso me había llegado, lo había visto yo en un programa americano, que hablaba de cierta forma que los apaches, hoy día con toda la tecnología, sistema de misiles antiaéreos, tienen que volar sobre 30 centímetros del suelo. Así son estos tipos de helicópteros. Existe una brigada, de un apoyo logístico que es un helicóptero que lleva una como campana arriba y ese hace el sondeo de las distancias o de los momentos donde deben ingresar de cierta forma estos tipos de bichos. creo que no es desmerecer y no es tampoco mirar el menos, pero hay opciones en el mercado de incluso los helicópteros MI-35, rusos también, que creo que lo veo más difícil, pero Chile tiene que plantearse, yo creo que aquí me van a exculpar las fuerzas armadas chilenas, pero creo que falta, falta una visión y falta una opción válida. Por ejemplo, el sargento Aldea podría tener fácilmente una brigada, aunque sea seis, de alas rotatorias. Es necesario, es necesario para el apoyo logístico, es necesario también para tener o implementar a ciertos sectores que se han ido colocando bastante complicados en Chile. comenta el video.